El dirigente estatal de Movimiento de Regeneración Nacional, Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, denunció que son 24 los candidatos de este instituto político amenazados presuntamente por el crimen organizado o por otros partidos políticos. Hay 24 municipios aproximadamente en Michoacán, son 7 regiones. Se encuentran amenazados por distintas circunstancias, de pedirles que se retiren de la candidatura, de pedirles, pero saben que los 24 dicen que a pesar de todo se van a sostener. Sobre el caso del candidato por la alcaldía de Guetamo, señaló que no renunció a su postulación y acusó al contrincante perredista Elías Ibarra de ser el supuesto artífice de las amenazas. Lo visitaron para decirle que es importante que no le haga la sombra al PRD y que se retire la campaña. A nuestro candidato Jorge Granaos y el candidato del PRD es Elías Ibarra. A este caso sumó el candidato a la alcaldía de Tlazasalca, a quien le ha amenazado Miguel Ángel Calderón, así como elementos de la Fuerza Ciudadana. En el caso de Tlazasalca, el cacique de Miguel Ángel Calderón, que hoy pone, lleva 20 años como cacique del municipio, hoy está amenazando Fuerza Ciudadana, el comandante personalmente, a nuestros candidatos a diputados locales, federales, al candidato a presidente municipal y a la planilla. Les pesa mucho que vamos a ganar Tlazasalca. Pese a ello, el dirigente de Morena comentó que no se denuncia ante la Procuraduría Estatal debido a que no se confía en la autoridad.